El festejo es una danza muy alegre que transmite mucho a través de sus movimientos, también tiene una historia muy hermosa, muy fantástica. Esta comienza tras la llegada de los esclavos negros al Perú. Ellos son originarios de África, fueron traídos por los españoles tras su llegada a nuestro país, su conquista. Los negros trajeron con ellos sus costumbres, incluyendo sus danzas. La danza era usada por ellos como medio de expresión por lo que están pasando. Les metían a través de los bailes su lamento, la nostalgia, pero al mismo tiempo una alegría por los movimientos que ellos realizaban. Tras el mezquizaje, en estas costumbres, incluidas las danzas, fueron modificándose y adquiriendo algunas características de la cultura española y la cultura andina. Con la cultura andina también se creó lo que son los bailes afro-teruanos. Existen dos tipos de vestimenta. La primera es la vestimenta de campo y la otra vestimenta que tenemos es la de casa hacienda. Principalmente el festejo es velado por los varones con camisa, faja y pantalón. Y las mujeres usan vestidos y enagües, que son como faldas que se usan bajo el vestido al bailar. Ambos llevan colores vivos en la vestimenta, ¿no? Son como amarillos muy resaltantes. O naranjas también podrían llamarse los fluorescentes. La vestimenta gusta describir la usanza de la época y la labor que desempeñaron. El acompañamiento musical en sus inicios constaba de tambores con cuero de animales, pero con el tiempo se fueron cambiando por el tradicional y característico cajón. Además de tener también como acompañamiento musical la fijada de burro y el sencero. Era fundamental el canto mientras se realizaba la danza. Escribe los quehaceres cotidianos de estas personas en un pasado. La danza del festejo es muy importante para el Perú y muy característica en nuestra historia. Por eso es muy importante apreciarla tanto. Gracias. 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 Gracias.